En otras noticias, la Asociación Bancaria de Entidades Financieras, AsoBancaria, se comprometió a enmayar y aislar las sedes de las entidades crediticias que fueron vandalizadas en abril pasado en Cali. Bancos como el Popular y Bancolombia, ubicados sobre la calle Quinta, permanecen a merced de la delincuencia y su estructura expuesta al saqueo diario. El cerramiento de estos locales se hará en los próximos días.